Ahora vamos a tirar lugar con Lorena Cecchini, que es la titular de la Cámara de Comercio de Patagones. ¿Cómo estás, Lorena? Buen día. Hola, buen día, Raúl. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos? Bien, bárbaro. Trabajando, como siempre. Bueno, tenemos información que fue con un marcado de éxito lo que fue planteado por ustedes como la posibilidad de que haya comercio, que haga una especie de hot sale durante el fin de semana. Sí, la verdad que el outlet fue un éxito, hubo muchísima gente. Lo marcamos como un éxito, no solo por la venta, sino por la cantidad de gente que se acercó a pasear, a disfrutar de, por ejemplo, una merienda, a mirar vivieras. O sea, para nosotros es parte del éxito. Pero muy lindo, la verdad. Y aparte de unas ventas increíbles, pero se vivía un lindo ambiente el domingo con el outlet. Los comerciantes, además de abrir el horario especial, como fue esa jornada, ¿algunos planteaban algún tipo de oferta o cosas por el estilo? Sí, 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 pero unas ofertas de, por ejemplo, tamperas 35.000 pesos, chingues de 10.000 pesos, zapatillas por 15.000 pesos. Bueno, eso hablando de lo que es, este, indumentaria, después tenía su oferta en mascotas, en una pañalera, librerías, había, bueno, había de todo para, en oferta. Y la verdad que con ofertas reales y muy, este, llamativas, ¿verdad? Está bien. ¿Y la idea es repetir esto a lo largo del año? Esto es repetirlo, sí, cada determinado tiempo, ¿no? No va a ser muy próximo, será en dos o tres meses, veremos de acuerdo a la necesidad del comerciante, y cómo se puede plantear, ¿no? También con las fechas, porque tenemos ahí en medio las vacaciones de invierno, así que estamos ahí viendo si va a ser para después de las vacaciones, o unos días antes. También están con la idea de un descuento del 22% por el aniversario de la ciudad. Por el aniversario de la ciudad, sí, estamos armando en conjunto con el municipio de Patagones, la idea es, este, festejar este 245 aniversario, porque viste que en Patagones tenemos la particularidad que a los aniversarios de cumpleaños es donde no le damos mucha bolilla, ¿no? Después de la fiesta 7 de marzo, que es tan fuerte, es como que siempre pasa, el maragato no le da mucha importancia, pero bueno, la idea es festejarlo, para esto se han unido, ya te digo bien, no quiero hablar, 52 comercios con un 22% de descuento. ¿De todos los rubros? De todos los rubros, ferretería, vidrería, óptica, bueno, también veterinaria, indumentaria, calzado, hay de todo. Y un supermercado con 22 productos con el 22% de descuento. Eso es lo que es comercio, y después tenemos la gastronomía también, que algunos van a trabajar ese 22% de descuento, y otros unos precios imbatibles. Decirlo con el precio fijo, pero es una buena propuesta bien completa. El municipio va a sumar la parte cultural, ellos van a sumar la parte cultural, y el turismo va a hacer el paseo por el casco histórico, cerrando en el fuerte, creo que cierres ahí en el fuerte de Carmen, así que va a estar, la verdad, con una propuesta muy linda. ¿Esto también lo va a llevar ante Viedma? ¿Lo acordaron con Martín Lemus? No, 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 Martín me escribió en algún momento, pero bueno, eso ya lo tenían armado. Nosotros con el tema del outlet, la verdad que estábamos tan abocados al outlet, que medio que se nos había pasado un poco los días, y bueno, cuando reaccioné ya teníamos la fecha encima, pero sí, él me escribió, pero ya lo tenían armado, y nosotros estábamos armando, y aparte lo estábamos armando nosotros en conjunto con el municipio, porque no queríamos que sea un planteo aparte, que queremos ser parte de todo un festejo, entonces nosotros fuimos a ver a Raúl Rosenberg para unirnos al mismo festejo, que sea todo uno, que no sea todo separado, que sea toda una unidad de festejos. Está bien. Bueno, y por último te consulto, tengo alguna información, que la Cámara habría pedido una reunión con las autoridades del Corpo de Hombros Voluntarios de Patagones, ¿se realizó ese encuentro? Sí, anoche nos reunimos, porque la idea es trabajar en dos capacitaciones. La eficiencia del tipo que le pidieron que hagan la reunión es impresionante. Un genio total, un genio total. Está bien. No, bueno, te decía, trabajar en dos capacitaciones, una que tiene que ver con evacuación en caso de incendios, y otra que tiene que ver con el curso de RCP. Son dos capacitaciones, nos dijo que sí, bueno, ahora tenemos que cumplir unos pequeños pasitos, llevar notas y demás, y que ellos puedan acordar a ver el día. Pero sí, eso se hace seguro. Seguro, seguro. Así que, bueno, la verdad que es algo gratuito, abierto a comerciantes y empleados, y por ahí haber todo lo cumplido también. Seguro. Es muy bueno. Lo de RCP, te digo, nadie debería dejar de hacerlo, porque la verdad que salva vidas, literalmente salva vidas. Sí. Y yo conozco un caso de un reconocido que le salvaron la vida en un restaurante. Hubo una muerte súbita comiendo y le salvó la vida la moza que había hecho curso de RCP. Para poder cobrarle, lo salvó la moza. ¿Eh? Para poder cobrarle, lo salvó. Claro, obvio. Los profesores dicen, hacemos todo lo posible, lo tenemos que cobrar. No, pero es muy importante, de verdad, de verdad que es muy importante. Y, bueno, uno mismo saberlo, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Porque uno mira la tele y parece tan fácil, pero debe tener sus técnicas, debe tener sus formas. Así que, bueno, abocarnos a todo lo que tiene que ver capacitaciones también desde la cama. Seguro. Y hay que hacer también el de la maniobra de Greenwich, creo que se llama así, que es donde uno auto hace de RCP. Esto me pasó un día en la ruta que me atoré con un caramelo media hora, no me lo vi nunca más, el caramelo de burro. Y en siete segundos perdés el conocimiento. Y, por suerte, me lo logré hacer contra la tapa del baúl del auto y por eso estoy sentado acá. Esto dicho por Cayo Payalev, que es especialista en RCP, ¿no? Es más, lo pone como ejemplo de que me salvé gracias a haber hecho el curso. Qué bárbaro. Vos sabés que no sabías que uno mismo podía hacer así una maniobra para un bárbaro. Bueno, qué bueno que sabías hacerla también, ¿no? Sí, por eso, porque había hecho el curso con los bomberos, entonces me salvó la vida eso, sinceramente. Bueno, hay que dar cuenta de lo importante. Seguro. Fundamental la salud. Así que, bueno, seguimos trabajando con la cámara. Está muy bien. Bueno, te agradezco que nos hayan atendido. No, gracias a vos, Raúl, por ayudarnos a difundir y estar juntos. Te mando un abrazo grande. Dale, que estés muy bien. Hasta pronto. Gracias. Hablamos con Lorena Sechini y la titulación.